Oigan, el día de hoy, pues como les dije en el video pasado, es momento de que conozcamos la playa. Ahorita nos dijeron que le dan a la playa un 4 de 10, una tía, entonces creo que va a estar bien gacha. Oigan, pues este día que ya se convirtió en un desastre, nos cayó un rayo y ya estamos muy asustados. Miren, aquí en el carrito no está pasando nada. Miren, salgan tantito. Está la lluvia bien fuerte, miren, déjenme lo saco otra vez a la lluvia. No, está bien feo. ¡Se nos vino el agua! ¡Ay, güey! ¡Se nos vino el agua! ¡Se nos vino el agua! ¡Graneta, está lloviendo! ¡Eso vino bien nacida! ¡Está bien fluida del agua! ¡Eso vino un aguacerón, miren las palmas! ¡Eso es un desastre! Hola chicas, bienvenidos a nuestro canal. ¡Nos dos somos... ¡Nos bolinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Oigan, antes de que comience el video le voy a mandar saluditos a Luciana Que nos manda saluditos desde Costa Rica Saludos Luciana, gracias por ver todos nuestros videos Oigan, el día de hoy, pues como les dije en el video pasado Es momento de que conozcamos la playa Ahorita nos dijeron que le dan a la playa un 4 de 10 Una tía, entonces creo que va a estar bien gacha Pero vamos a averiguarlo Ya vamos en camino a la playa Vamos a ver qué onda, quiero que vean, mi papá anda bailando ¿Qué anda bailando? Trae bocina A ver, ponle, pon algo, a ver, trae bocina a mi papá A ver, ponla La playa está lejos, tienes que tomar un carrito para ir al desayuno a comer, tienes que tomar otro carrito entonces si la verdad es algo que no me gusta en cambio los hoteles que están en cancún el elmero cancún pues eso sales y hasta el alberque y lo que un lado y hasta la playa y esperamos y esto sí sé que según es más nice pero la verdad es un gorro el estar como que yendo por un lado y para otro entonces mira aquí ya me encontré a mis papás y a mis tíos tenemos que caminar todo este pasillo para llegar a los carritos que llevan a la playa en el vídeo anterior como lo vieron el pancho se raspó y lo voy a grabar miren nada más la raspadota mi bebé pobrecito nos pusimos a sus oigan son estos son para la playa porque no sé si recuerda la vez pasada que les había grabado que fuimos a una playa y estaba horrible también tenemos porque las playas están haciendo tan horrible si no podías caminar por eso dije no vamos a llevarnos los 8 a ver si ya con eso nos podemos meter de verdad que tengo fe en que esté más o menos la playa y estoy triste porque porque la verdad si tenía muchas ganas como que de meterme a la playa pero si está muy fea pues no sé qué vaya a suceder miren a la niña les compré estos canastitas que son para la playa verdad si son mira y van azul y amanda verde son para la arena para que hagan castillos de arena verdad ya ya vieron el tuyo mira los acuachos de amanda bien chiquitos esos eran divana del año pasado pero pues ya los reciclo no me va a tragar la pobreza a ivana si le tuve que comprar nuevos que ya no le quedaban y el pancho va bien lejos miren ahí es la parada donde está esa palapita ahí es la palapita en la que esperas el camioncito para la playa ya nos subimos al camioncito que te lleva a la playa qué historia la vergüenza y lo todavía se empezó a reír mami con su risa que todos los de alrededor voltearon a más y me vieron como hundí mi bebida y me estaba ahogando yo y el riéndose platícales platícales qué pasó voy a platicar en la historia tal cual sucedió lo que pasa es que yo soy el encargado de cuidar a casimerito pequeño en la alberca entonces casimerito no traía flotis así que hay que cuidarla entonces la alberca mide como 1.50 lo que quiere decir que casimerito se puede hundir pero hay una parte donde hay escaleras entonces las escaleras hay casimerito si se puede poner de pie entonces la vente a la escalera pero yo la estoy viendo entonces que no hay ningún problema nani no vio y traía una bebida que se estaba saboreando muy ricamente entonces empezó a agarrar a casimerito pero nani se resbaló en la escalera pero estoy diciendo que la escalera mide como 20 centímetros de hondo el agua y luego nani se estaba resbalando con una mano intentaba agarrar a Amanda y luego la otra estaba resbalando y luego su bebida se le metió toda la mano se le quedó viendo y se paró Amanda y el agua le llegaba a la cintura y perdí mi bebida y luego yo me ataque de risa y toda la gente la estaba viendo a nani y le dio pena como buen esposo que soy me reí más fuerte para que todos los momentos cumbre de las vacaciones sin duda me dolió mucho me dolió ya está lloviendo me dolió mucho esta bebida era la última que les quedaba se les había terminado oye ya empezó a llover y ahorita ya empieza a llorar a llorar a llover más que ya está lloviendo más este video seguirá el día de mañana no ahorita se hace hombre la lluvia es pura bendición del creador desde el día uno que vinimos en el video les dijimos que decía que iba a llover todos los días la verdad ayer y todavía hoy en el mediodía pues si lluvio estuvo de suerte entonces yo creo que si ahorita ya va a estar llorando que hermoso esta bebé oye que te raspaste la espalda si pues ni modo te dije mira si vayan y vean el video yo les dije el niño insano se va a subir al tobogán insano creyó que se lo decía por de pura burla y pues no te dije que estaba insano es que yo cuando era pequeño yo vine a este hotel y yo yo como era el más insano me subía ese tobogán insano pero pues bueno yo te voy a poner cremita te voy a poner cremita ok oigan pues este día que ya se convirtió en un desastre nos cayó un rayo y ya estamos muy asustados miren aquí en el carrito no está pasando nada bien en salgan tantito a la lluvia hay un fuerte déjenme lo saco otra vez a la lluvia no más que está bien feo a ver déjenme lo saco más para afuera oigan pero lo chido es que el suegro trae música no así pueda poner una tensión a todo para la lluvia miren como va nani ella bien tapada y la niña y la niña tiene bastante frío pero la niña tiene bastante frío no la otra cámara no la otra cámara la cámara no es de agua y acá de este lado va los tíos tira se nos vino el agua se nos vino el agua se nos vino el agua no no se nos va a descargar me he perdido no no te lo que le voy a dar aaaaaa aaaah me arrastrando aaaah la gente está lloviendo aaaah aaaah está bien fría aaaah la gente está en el lobby este es el lobby nooo aaaaaah este es el lobby donde llegamos con las maletas nooo Este que lo vi es Otro hotel Oigan, yo voy a ir a la playa Yo creo que este video Seguirá el día de mañana Porque ahorita voy a subir un aguacero Y miren las palmas Es un desastre De por sí, ya estaba decepcionada Que mi tía Carla me dijo Que le daba a la playa un 3 de 10 Y ahora con esta lluvia más decepcionada estoy Estoy bien mojado Porque la lluvia está bien fuerte Aparte ya me hice pipí ¿Sí hueles? Me hice pipí, ¿sí hueles? Yo también Oigan, ¿por qué no le dan una toalla a mi bebé? Oigan, no, pues ya Esto es un desastre Nos cayó un desastre natural Nos cayó un rayo Ya nada más falta que nos salga un cocodrilo Un cocodrilo por la orilla Miren, ahí va un cocodrilo, mírenlo Me salió un cocodrilo ahí ¿En dónde? Ahí es donde estábamos Estaban veros a ustedes Para hacer un desastre Para hacer un desastre Para hacer un desastre Para hacer un desastre Eso está no así, no Para mentir por convivir Era un cucaracho, era un cucaracho Mi tía, mi tía Me salió un dinosauro Mira, mira, mira A ver el cocodrilo, ¿cómo era? ¿De qué tamaño? Ay, pues su mecha No, un caimán era Y a nosotros salían unos mapas Ah, eso sí le creo Eso sí le creo Porque ya lo sé Yo creo que parece rata Pero no es rata Sí No sé cómo se llama Una capibara Una capibara ¿Capibara? Sí Capibara Sí, no, ayer en la alberca Nos salió el legendario Popodrilo, ¿verdad que sí? Sí Ah, Jaira, como en Rápido y Furioso Están haciendo cambios de chofer Ah, Toretto Mira nada más Hombre, es el tercer chofer que nos dan Hicieron una acrobacia acá muy difícil Este te ve lo viste Me sentí como en Fast and Furious Ay, sí que me acabo de vallar Mira, Pancho Ay, Pancho Se ve bien sexy, Pancho Se ve bien sexy A ver ese conejo Ya me voy por mi casa Pues bueno, se nos arruinó el viaje a la playa Miren las niñas cómo están con la tristeza Vean Ay Y la más triste de todas Miren Oigan, yo sí quería ir a ver la playa A ver cómo estaba Literal Llegó el carrito Al lugar donde es la entrada de la playa Y nosotros dijimos No nos vamos a bajar Y nosotros de regreso al lobby Dijeron ustedes Todos estaban mojando Y como que dijeron Ahí viene el carrito Ya la armamos Y luego después dijimos Había gente en la parada Desplazando el carrito Porque ya estaba lloviendo bien feo Y nosotros de que No nos vamos a mover Ellos se quedaban ahí viéndonos Y nosotros a ellos Un momento incómodo Pero prefiero la incomodidad Pero iba bajo techito Y todos los demás estaban mojando bien feo Oye, pues ¿qué podemos hacer ahorita entonces? Mira, ahorita ya me dio frío Yo sé, yo sé lo que podemos hacer Miren cómo se están moviendo las palmeras Mis ahorros Yo quiero un café Ya saben que amos del café O podríamos besarnos debajo de alguna mesa A ver, miren Aquí está el lobby Lleno Ay, disculpen Aquí está el lobby Todo lleno Oye, yo vi un paraguas en el cuarto Y dije, ¿por qué hay un paraguas? Ahora entiendo Sí Oigan, traigo acuachús Parece menso, miren Ah, aquí hay maquinitas 24-7 Y yo como tonto Yo como tonto Enamorado de ti Oye, pues aquí Podríamos venir en la noche Sí Torpes que estamos Lo que descubrimos Mira, chocolate para las niñas Déjame les llevo, ¿no? A ver, chocolateito Ay, nani barista Nani barista Vengan a ver este desastre Les llevo a las niñas Chocolate Nani como se usa Pero vamos a averiguarlo Nani barista A ver, será ahí Espero que sea Jamás le pico o qué A ver, pícale Ay Ay A grabar Ajá, yo quiero una de estas Me compas una Ahí vamos a estar bien chidas Chocolate A ver A ver, cátalo Ahí me está ardiendo, eh El chocolate está caliente Pero no está ardiendo Déjame le hago el otro ahí Y a estas niñas Si no les doy lo mismo A las dos Empiezan a llorar Capuchino Café con leche No, no, no Café americano Café expreso Mocachino Moca Chocolate Agua caliente Chocolate otra vez Chocolate porque es para las niñas Amor, a primera vista Es que me encanta el café Eh, ni te gustaba A mí sí me gustaba Miren, allá va el señor Molina Dejarle el café a las niñas A ver, va el papá de Lucho No dejarle el café Perdón, el chocolate El chocolate a las niñas Pero por mientras, mijos Voy al baño Porque me metré un retortijón De esos de que Tienes que correr al baño Y pues vengan a acompañarme Al baño Porque este video Era video de vamos a la playa Pero se canceló Si al ratito podemos ir Pues vamos Si no tendré que tocar Hasta el día de mañana, amigos Ahí la verdad lo siento No queda en mí La verdad les ofrezco una disculpa Pero bueno Veamos qué haremos el día de hoy Miren, aquí están los baños Wow Están bien grandes Wow Espero que todos están ocupados Hay que hacer pila Y pues ya vamos a entrar Al baño No sé que de dónde se ponga el seguro Y luego si alguien entra Bueno, tendré que usar la pata Y que pones la pata en la puerta Lo que va a hacer Obviamente no me voy a grabar Hacerlo del baño Ok, no sean cochinos Ya salimos Wow Voy a escuchar la musiquita En el baño Está bien relajante Así como que Si no puedes hacer del baño Ahí te relajas Con la música Pues bueno Ahora sí Lo que truje cha hincha Quiero un café Pero no de la maquinita Quiero que me lo preparen Un café chido A ver Si mi Molina ya habrá hecho fila Para pedir un café Ah, perrillo Ya lo vi Ya le prepararon el café Al señor Molina Miren que les dije El señor Molina ya se pidió su café Y a mí no me pidió nada ¿Te estoy hablando, señor Molina? Bueno, acompáñenme por un café Déjenme ver Cómo me lo preparan Yo creo que voy a pedir un cappuccino Veamos Aquí está el bar Donde pides cafés A ver si me lo hacen Porque a veces te hacen Van la cara Mira, es de este lado, creo Hola ¿Puedo pedir aquí un café? Sí, claro Un cappuccino, por favor ¿Un cappuccino para comer aquí? Sí, para comer aquí Claro Gracias Miren, ahí lo van a preparar En esta maquinita Venme aquí mi amigo Un 10 de 10 Que no hizo caras Ay, miren el café Salió bien chido Acá de este lado Dice que hay Todo esto De azúcar Vamos a Me voy a llevar De esta Sí, esplenda Ay, hice un desastre aquí Ay Así Quiero de esta Sí Me voy a ver de esta Ay, miren Canela Y rico Vamos a echarle mucha canela Porque a mí me encanta la canela Y un palito para revolverla Oigan Esto es algo insano Porque siento que se me va a chorrear todo con la cámara A ver Aquí vamos Aquí vamos A ver si nadie Me lo tumba A ver si no se me cae Siento que mejor Voy a dejar de cargar Aquí se me está atravesando un niño No, niño No ves que se me puede caer el café encima de ti Y lo me demandas Que te quemé Ay, Dios Eso es muy difícil Chicos Pues miren Aquí Como ven No se ha quitado la lluvia Pero hay que estar felices Porque estamos de vacaciones Tan solo miren Qué ropa tiene mi papá Tiene Rosa con beige Rosa con beige Yo también Y miren con qué ropa vengo yo Rosa con beige Y mis niñas Parecemos Rosa con beige Parecemos torcuatos vestidos iguales Pero a mí me gusta vestirnos así No, pero este y yo Parecemos torcuatos ¿Qué es torcuato? Ah, sí Traen beige Con ropa No, déjame les tomo una foto Porque yo estoy por suerte Pues qué les digo El día ha ido de mal en peor Ha estado esto horrible Y ahorita está llueve y llueve Tuvimos que caminar Nos mojamos todos Miren ya cómo traigo la cara quemada Esto ha estado muy muy mal Pero bueno Pues hay que sonreír Ya no queda de otra Ahorita venimos a comer Vamos a ver Ojalá el aire perdido Tenga, no sé Algún barbecue O algo por el estilo Para que se aliviane el asunto Y vamos a ver qué más nos va La cámara está acá Yo estoy volteando Para el otro lado Aquí estoy con Casimerito Dejen ustedes Casimerito durmió Como cuatro horas Casimerito Entonces ahorita va a andar Con toda la pila Tres de la mañana Y va a estar salta y salta Arriba de las camas Van a ver Pero está bien Qué bueno que mi bebé Tiene mucha energía Y pues vamos a ver Qué nos encontramos ahorita En el buffet Porque este día Se supone que íbamos a conocer La playa Que íbamos a estar Buceando Pero pues a ver Cómo nos va Y pues bueno Como el día de hoy Eso nos arruinó Pues ya no queda más Oigan ando bien quemada Me acabo de ver No manches Pues ya fui a servirme algo Déjenme les enseño Obviamente es capsule Porque me gusta Embarrar la comida en capsule Quién sabe a quién Me pareceré Pues ya vamos a cenar Oigan Espero mañana El día esté bueno Para ahora sí Poder ir a la playa Pues bueno Pues ya hoy se va a acabar Este día Que estuvo desastroso Pues ya nos enteramos Porque estaba lloviendo Ya nos enteramos De que estoy aquí En casita resguardado Aquí en mi cuarto Pero porque viene un huracán O sea viene un huracán Un huracán fuerte Que no es el huracán Jalisco Que chiste tan malo La verdad Pero viene un huracán Así que ya saben Nuestras Nuestras vacaciones Como siempre tiene que pasar algo Nunca salimos Y el día que salimos Nos toca un huracán Pero bueno Tengo una super historia Tengo que contarles Espérame que me les cuento Para terminar el día Espectacularmente Fuimos a un lugar Donde le iban a hacer Como un concierto de rock O algo así Y de repente Estaba el piso bien resbaloso Nada más me volteé 5 segundos Y mocos Nani fue a dar al suelo De pura espalda Fue a dar De puro coxis Miren Les voy a poner aquí Una referencia Porque no la grabé Pero hay una referencia Miren Pues dice que se subió aquí Y que Pues más o menos Así se cayó La verdad Si me preocupó Porque se cayó así Bien feo Cuando volteó Estaba así Y pues bueno Fue el cierre perfecto Para un día Espectacular Que la verdad Estuvo horrible Por todos lados Pero bueno Ya nos tocará Conocer la playa Así que Ah Hemos cerrado Este día Es todo por hoy Cuídense mucho Coman muchos frutos Y verduras Síganos Denle like Y recuerden Picarle ahí a la campanita Síganos en todas Estas redes sociales Estamos como Los Molina Oficial Saben que los queremos mucho Coman frutas y verduras Adiós